...que se realiza en la estación Mapocho, Carola. Ok, muchas gracias Oscar, buenas tardes. Nos vemos, que esté bien. Y en una información relacionada para tener en cuenta, el 40% de los niños que usa consolas o celulares tiene problemas en su espalda. Lo reveló un estudio finlandés que detectó serios problemas físicos en niños de menos de 10 años. Veamos. Tengo 7 años y juego con mi celular. Lo uso cuando llego a mi casa, más que nada. Podría decir que yo soy ahí todo el celular. Pasó a ser parte de su rutina diaria y no solo para estudiar. Hoy están todo el día conectados. Juegan, chatean, suben fotos, ven películas. Están horas con su celular, tablet o consola de juegos. Dicen que desarrollan la motricidad fina, que fomentan la creatividad y ayudan en el proceso de enseñanza. Pero el uso o abuso de dispositivos electrónicos de todo tipo ha hecho crecer los problemas de postura en los niños. Acá, porque cuando estoy todo el rato así, entonces me queda hasta que se coma dormido. Dóndele aquí, la muñeca. ¿Por qué han conformado? Estoy en la misma posición horas y horas. Y me duele la espalda, el cuello. Un estudio finlandés analizó resonancias magnéticas tomadas a niños entre 8 y 18 años. Concluyeron que el 40% presentaba problemas en la espalda. Una deformación a la que llaman Game Boy Back o joroba del videojuego. Ellos se encorban, hacen como una flexión importante del tronco y obviamente sus hombros también se dan adelante. Hay un desplazamiento de la cabeza y del cuello. Por lo tanto, incluso altera a nivel de la articulación de la mandíbula y el maxilar. Eran problemas que se asociaban a enfermedades profesionales. Hoy tendinitis, fatigas musculares y alteraciones en cuello, manos y hombros se pueden ver en menores de 10 años. Tiene 3 años y ya es un experto en el uso del iPad. Esto es más difícil. Benjamín Castro baja aplicaciones, juega. Puede estar todo el día así. Así se comen las calles de los tenis. Los tenis van más rápido. Algunos especialistas recomiendan reforzar la postura de los niños, incluso antes de aprender a caminar. Un bebé recién nacido, que lo colocamos bastante de guatita desde sus primeros meses, va a ser un bebé que obviamente va a desarrollar su tronco con una estabilidad y un control mucho mayor. Si ya están jugando, lo óptimo es hacer pausas activas. Que caminen unos 5 minutos, que salgan a tomar aire al patio y que puedan justamente intercalar la actividad del juego. Hagan muchos juegos donde las extremidades superiores participen. Disminuir las horas en la tablet, celular o computador puede también evitar otros problemas, como somnolencia o alteraciones metabólicas, que han llevado a generar altos grados de obesidad.